Vamos con lo anunciado, preste mucha atención, pues a partir de este mes la AFP realizará un descuento mayor en sus sueldos. ¿Quieres saber cuánto y por qué? Se lo contamos en la siguiente nota, veamos. Desde este mes los afiliados a las AFP tendrán un mayor descuento en sus sueldos. El precio del seguro de afiliados... Interrumpimos nuestra programación habitual para presentar un mensaje de alerta nacional. Esta es una notificación de emergencia. Todos los sistemas de transmisión y de CAULE transmitirán este mensaje a petición del Ministerio del Interior del Perú. Durante la emergencia, la mayor parte de servicios de CAULE informarán de noticias e información al público de las áreas designadas. Este mensaje está siendo transmitido a petición del Ministerio del Interior. La Fuerza Aérea de Perú ha registrado a las 21 horas con 17 minutos un ataque de una entidad conocida como trafacia a las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Huancayó, Iquitos, Trujillo, Chiclayo y Cajamarca. A continuación se le darán instrucciones a la población del Perú que podrían aumentar sus posibilidades de supervivencia. Refugíes en un lugar seguro. No abra la puerta ni atienda ningún llamado. Reúna comida y suministros suficientes para sobrevivir por al menos dos semanas. Si un miembro de su familia está desaparecido, no intente buscarlo. Reúna comida y suministros suficientes para sobrevivir por al menos dos semanas. Reúna comida y suministros suficientes para sobrevivir por al menos dos semanas.